Buenas tardes, avance informativo de último minuto. A esta hora hay actividad del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. En efecto, el presidente Nicolás Maduro Moros llega acá a Ciudad de Caribe para inaugurar el hospital que tiene. El mismo nombre allí vemos compartiendo con parte del personal médico, las enfermeras, los profesionales de la salud que van a beneficiar y van a atender a la población de acá de Ciudad de Caribe. Atenderá alrededor de 23.067 habitantes de Ciudad de Caribe. Lo vemos allí en compañía también de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magale Gutiérrez, así como también del padre Numa Molina. Y el viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, José Luis Pestana Abreu. De alrededor de seis módulos están siendo inaugurados el día de hoy, 42 camas para quirófanos, tres quirófanos, también siete áreas de laboratorio, dos áreas de emergencia, un laboratorio, una farmacia. Que pues beneficiará a los habitantes acá en Ciudad de Caribe. Bien, reiteramos la información, el presidente Nicolás Maduro Moros, el día de hoy preside la inauguración del hospital tipo 2 Ciudad Caribe. Además también contamos con las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, que han sido un programa social del gobierno nacional creado en 2022 con el objetivo de fortalecer la unión cívico-militar y fomentar la participación ciudadana en la solución de los problemas de la comunidad. Vengo a inaugurar, a entregar totalmente nuevo de paquete el hospital para el pueblo de Ciudad Caribe. Así que vamos, estamos en este pasillo largo, porque aquí apenas entrando usted llega al hospital y a la izquierda está este pasillo largo, con servicios públicos aquí. La esperanza está en la calle, Chávez acá sonriente, contento con todos nosotros. Y aquí tenemos lo que llaman las consultas, llega a Ciudad Caribe, consultas, caminamos, traumatología y cirugía, inmunizaciones, medicina interna, oftalmología, oftalmología, con los mejores equipos, con la más alta tecnología para ustedes, mis compatriotas de Ciudad Caribe. Ginecología y obstetricia para las mujeres, pediatría para los niños y niñas. Este es el área de consulta de este moderno, pero muy hermoso hospital, parece un hospital de la China. Yo he visto hospitales así en China. Cardiología para que le atiendan su tensión arterial, gastroenterología para los que tengan su acidez, su problema. Todo se ve nuevo, de paquete. Odontología para la misión sonrisa, que hay que multiplicar. Ya llegaron los insumos de la misión sonrisa. Aquí está el archivo de historias médicas. Así que, doctora Magali, doctora Karina, doctora Feidimar, avancemos. El Padre Numa Molina, en nombre de Dios Padre, todo Creador, y de nuestro Señor Jesús de Nazaret, va a dar unas palabras para llenar de bendiciones este espacio hermoso. Padre Numa Molina. Gracias, presidente. Es el momento de bendecir. Y bendecir es desear que Dios siempre pronuncie una palabra sobre estos espacios y pronuncie una palabra sobre todas y todos los que han estado detrás de esto, comenzando principalmente por usted, por esta obra que yo recuerdo cuando vino usted a inaugurar el liceo. Usted me dijo, ¿y qué más hace falta aquí? Yo le dije a un hospital, presidente, y aquí está el hospital. En seis meses se hizo, en seis meses se hizo este hospital. Dirían alguien Marquisimeto, Naguara. Sí. Y entonces, ¿tú sabes cómo dicen? ¡Qué moñeja! ¡Qué moñeja! Bueno, total que es un motivo para darle gracias a Dios. De verdad estar felices, felices a Caribe y bendecir a todos los médicos, a todo el personal, a todas las personas que aquí van a trabajar desde la cocina, desde las camareras, todo el mundo que baile a un mismo ritmo, el del servicio y el del amor. No hay nada mejor que amar y servir. Así que Dios bendiga estos espacios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a ustedes que los bendiga Dios siempre, presidente. En el nombre de Dios, Padre, de todo creador, hospital de paquete para Ciudad Caribe, avanzando, avanzando en el trabajo con las comunidades, consejos comunales, comunas, conversaditos, muchachas, doctoras, adelante, la jefa de la ASIP, doctora Karina. Buenas tardes, presidente. En este caso, usted está viendo, esta es la sala donde van a estar todos los pacientes en el momento que lleguen. Es la recepción. Al lado izquierdo, al final va a encontrar el laboratorio, dándole continuidad. ¿Todos los servicios de laboratorio? Sí, todos los servicios de laboratorio, hematología completa, química sanguínea, uranálisis, coproanálisis y las pruebas especiales en determinación de lo que requiera cada paciente. Justamente, después que pasemos esta puerta, va usted a conseguir lo que es la parte de la observación o la hospitalización. Un pasillo largo también. Sí. De observación, hospitalización. Se encuentra constituido con 14 habitaciones y es la primera estructura de hospitalización donde va a conseguir que todos los pacientes van a estar albergados aquí, divididos por secciones. Los cuartos están constituidos con dos camas de hospitalización. Se encuentra la sala también de lo que es la sala de curas y de mantenimiento de los pacientes para las vías. Todas las áreas están totalmente equipadas, tienen equipos multiparámetros y tienen los espacios para que los familiares, tanto familiares como pacientes, se encuentren de una manera grata, totalmente atendidos y que se sientan satisfechos. ¿Cada habitación tiene dos baños? Tiene habitación. ¿Cada habitación? ¿Dos camas, un baño? Y un baño. Su timbre para que la familia tenga comunicación. Vamos a ver la directora, flamante directora. Por allá tiene micrófono. Por aquí también. Adelante. Sí, bueno. Freismar. Freismar, sí, presidente. Bueno, también aquí en el Hospital Ciudad Caribe vamos a tener la oportunidad de atender a una población de más de 23 mil habitantes, ¿sí? Constituidos alrededor de 3 mil 600 familias y podemos contar con lo que es la emergencia de adulto, que es la que vamos a visitar en estos momentos, la emergencia obstétrica, donde vamos a contar con sala de parto, ¿sí? Y poder atender a todos esos niños y niñas que van a nacer aquí en esta ciudad. La belleza nacer. Quiero conocer el primer niño o la primera niña que nazca aquí. Quiero conocer esa familia y a ese niño, a esa niña. ¿Eh? Porque es una gran satisfacción, Almirante Pestana. Es una gran satisfacción, Padre Numa, que aquí mismo puedan parir. Y es lo que pienso, doctora Magali, ya pensando en el mediano y largo plazo, las siete transformaciones. Hospitales funcionales como este en comunidades. ¿Ves? Ya es una etapa superior al CDI, muy superior al ambulatorio y es una etapa intermedio elevada a los grandes hospitales. Porque es llevar la atención hospitalaria directo a la comunidad, ¿verdad? Comunidades que tengan cuatro mil, cinco mil familias. Le entra un hospital de estos perfectos y es lo que tengo planificado. Lo tengo planificado, inclusive, todo lo que se ha conocido como ambulatorios. Los ambulatorios que tenemos planificados con los chinos y ya mandamos a construir, ya tenemos en Venezuela uno de esos ambulatorios. Se quedan locos, pues. Es casi un hospitalito. El ambulatorio nuevo que vamos a instalar, que en el ambulatorio sí es con unidades pequeñas, que es la misión barrio adentro, el médico de familia. Pero estos hospitales cuadran perfectamente con el nuevo concepto de la red digital de salud, de la salud familiar. Un hospital aquí en Ciudad Caribe, presidente. La patria parió un hospital nuevo de paquete. Presidente, en esta área de salud integral comunitaria contamos con 43 mujeres gestantes que están en gestación en estos momentos, que podrán utilizar estos espacios. Este es el espacio de la emergencia obstétrica. Sí, vamos a seguir por aquí. Mis saludos por allá. Vamos directamente a la emergencia obstétrica, que no es emergencia, es sala obstétrica. Porque el parto es lo más natural. Si no, no existiéramos. No fuéramos 7 mil millones de homo sapiens viviendo como seres humanos. El parto no es una emergencia. El parto es lo más natural. Y si tenemos el plan de parto humanitario, más natural. Porque ¿de dónde venimos nosotros? De las madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, tatarabuelas. ¿Y cómo parieron? Durante siglos. Dicen que la homo sapiens tiene 300 mil años. Seguro es más. 300 mil años esas mujeres pariendo. ¿Verdad? Entonces, la sociedad occidental complicó el tema del parto. Y es lo más natural en la mujer. Por eso hay que preparar en el plan de parto humanizado a la mujer para asumir la naturalidad de su cuerpo. Y prepararse, como siempre, para tener un parto humano, bonito. Por eso me invitan al primer parto, porque yo sé bastante de esto y puedo ayudar mucho en el trabajo de parto. ¿Por aquí tenemos qué tenemos por aquí? Quirófanos, presidente. El área quirúrgica es para resolución de lo que llegue en las emergencias de trauma shock. Una vez que el paciente esté estabilizado en las áreas de trauma shock, puede pasar, si su actividad, su resolución es quirúrgica, puede pasar a esta área donde contamos con dos quirófanos. Bastante amplia y grande. Porque he ido a bastantes salas operatorias, zonas operatorias, y esta se ve amplia y bonita. Ah, Freismar. Es así. El Hospital Ciudad Caribe cuenta con tres quirófanos, uno en sala de parto o área de obstetricia, y dos quirófanos para trauma shock. Contamos también con el personal capacitado, cirujanos, neurocirujanos, traumatólogos. Eso es lo más importante. Doctor Ángel Chacó, un neurocirujano, presidente. Bueno, de verdad les agradezco mucho que estén aquí. Y que le den el servicio de la ciencia médica al pueblo, al que más lo necesita. Lo felicito y les agradezco, de verdad. Que Dios le pague con bendiciones por todo lo que hacen por el pueblo. Las médicas y los médicos. Hemos pasado los momentos más duros. Pero lo que damos es para bueno, yo. Y en este hospital hay un traumatólogo, cirujano general y neurocirujano. ¿Cómo le parece? Sí, en sí, conocimiento venezolano. Totalmente y al servicio suyo, presidente. ¿De qué país son los mejores médicos del mundo? De Venezuela. Yo he graduado en revolución, presidente. Tengo que agradecerle mucho a la revolución bolivariana. Porque gracias a la revolución yo me formé como médico integral comunitario. Y actualmente soy traumatólogo, especialista en traumatología y ortopedia. Y eso fue gracias a la revolución. Y no sabes lo que yo insistí. Una pelea. Estaba empezando como presidente una pelea. ¿Y por qué los médicos que se gradúan no estudian especialidad? No, porque tal, no hay cupo. ¿Cómo que no hay cupo? Y insistir, insistir hasta que lo logramos. El médico que se gradúa sigue su especialidad. Y sigue segunda. Y tercera. Y cuatro especialidades. Porque los médicos venezolanos y las médicas son los mejores del mundo. Bueno, que Dios me lo bendiga. Que Dios les pague todo lo que hacen. Presidente, equipos de última tecnología como un arco en C para operaciones cardiovas, Ah, no, no, esto hay que verlo. Un arco en C también que te permite utilizarlo con la especialidad de traumatología. Mírame esto. Con su máquina de anestesia. Mira, la mejor tecnología del mundo, como dice Maracaibo, del mundo mundial. ¿En dónde? En Ciudad Caribe. ¿Cómo se llama esto? Cristo Redentor. Socialismo cristiano. Presidente, esta mesa tiene algo especial, que es los rayos X traspasan y podemos hacer cirugía de columna en Ciudad Caribe. Y nos comprometemos a darle al pueblo de Caribe la primera cirugía de neurocirugía de columna aquí en Caribe, antes de que usted se lo imagine. Y el padre se lo va a reportar. Me lo reporta directo con video y todo para sacarlo en mis redes. Así es. Y después le da el like. Así es. Esto es una belleza. De verdad. Yo en todas estas obras que estoy inaugurando, le pongo construido o recuperado en tiempo de sanciones criminales y bloqueo económico. No pudieron ni podrán. Firma. Este que está aquí. Presidente, mire, tengo 27 años de graduado de médico. Y le decía yo a la señora ministra, nunca en la vida profesional, en 27 años, había visto que un hospital se levante, desde cero, desde el terreno, hasta lo que estamos inaugurando hoy con usted, en seis meses. Eso nunca había ocurrido en este país. Y lo que viene es más. Así es. Más, más. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén. Agradecerle, porque yo también soy formada en Revolución. Yo soy hija del Álvaro, primera promoción del ELAM. Yo soy ecuatoriana, resido aquí hace 17 años. Estoy aquí pagando la deuda al pueblo venezolano. Amor con amor se paga. Ecuatoriana. Siempre hay nuestros recuerdos por el Ecuador. Que recibió con amor, que recibió con amor como un hijo a nuestro Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Allá Bolívar consiguió el amor. Que esto, corazón, casi siempre. Desde el primer día que llegó y el pueblo le gritaba en la Plaza Mayor de Quito. Libertador, libertador, libertador. Iba el libertador cabalgando. Y de repente de un balcón le lanzaron un arco con flores. Y le pegó aquí. Se sorprendió, se lo quitó. Volteó. Amor a primera vista. Manuel Azae. Siguió. Fue a un acto. Y luego en la noche el libertador cada vez que venía de una victoria, decía las victorias hay que celebrarlas. A mí me gusta mucho esa filosofía. Y preparaba una rumba, lo que diríamos una rumba ahora. Con la música de la época, no había DJ, nada de eso. Y el libertador estaba bailando. Minuet. Y abrieron una puerta y entraron unos invitados. Y venía ella. Y la vio. Ella lo vio. Y se prendaron hasta el último día de Bolívar. Unido. Así que el gran amor. Y está aquí en el panteón que la trajo Rafael Correa. Manuel Azae está aquí con nosotros. Me alegra mucho. Que Dios te bendiga. Les agradezco mucho por todo lo que hacen por el pueblo. Sigan formando las generaciones futuras ustedes. Vente, Freymar. Vámonos por aquí. Rayo X portátil. Aquí está. No se puede ver la marca porque... No los bloquean. No las bloquean. Venciendo sobre bloqueos, guerra económica, sanciones. Estamos vencedores. Bueno, ahora sí. Nos dirigimos entonces. Y esta muchacha aquí. Una licenciada. Yelibet. 21 años. El personal de salud joven. Doctora Magali. Presidente. El sueño para Ciudad Caribe. O la próxima meta a cumplir. Es que este sea un hospital académico. Todo hospital nuevo como este. Tiene que tener su componente académico. Vamos a comenzar con medicina interna. Ese posgrado de medicina interna. Y posteriormente las especialidades que acá se dan. Con mayor regularidad. Pediatría. Ginecología y obstetricia. Y bueno, con mucho amor y mucho cariño tenemos que hacer la de neurocirugía. Es un reto muy grande. Y que el personal de salud está dispuesto a cumplir. Imagínate. Estaríamos hablando de que además de prestar servicio a un hospital escuela. Ya no es los grandes hospitales universitarios. Ahora es cada hospital una escuela. Cada CDI una escuela. ¿Cómo están ustedes? Ah, me alegra saludarla. Que Dios me las bendiga pues. Y nos dirigimos ahora al área de... Cada centro de salud una escuela. Para formar miles, miles y miles de especialistas en neurología, cardiología, pediatría, neumonología, anestesiología. Cirugía pediátrica. Cirugía pediátrica. En todas las especialidades. En todas las emergencias pediátricas. Sigamos adelante. Mi salud a Trauma Shock. Mi salud de agradecimiento a todo el personal. Y aquí ya vemos el cielo. Aquí ya vemos el calor hermoso y el pueblo que llegó. Les entrego, Ciudad Caribea, su hospital de paquete. ¡Música! 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 Mi salud a la comunidad de Ciudad Caribea. Mi saludo a la comunidad de Ciudad Caribea. Fui testigo. ¡Música! 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 ¡Mis! Música! ¡Música! 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 cultura profunda. También tenemos varias jefas y jefes de comunidad, Alberto Mendoza, jefe de la comunidad del sector 1, camino a los indios, Alberto, Carlos Alboleda, un sueño en revolución, terraza B2. ¿Quién es Carlos? Míralo por allá, Carlos, el de la camisa amarilla. Se está dejando el bigote, ¿viste? Así madurito lo llaman. Acri Monte, cacique Paramaconi, Acri. Paramaconi es un cacique agarrido, ¿viste? Elisa Alcalá, cacique Huaycamacuto, puro cacique guerrero. Margaret Trillo, Chávez, corazón del pueblo. Ese trillo, ¿de dónde viene? De Marcano Trillo, el gran segunda base, los Leones del Caracas y de los Phillies de Filadelfia. Él murió, ¿verdad? Tremendo jugador, ¿viste? Uno de las mejores segunda bases que ha habido en el béisbol, Marcano Trillo. Dricni Pirela, de cacique Urima, cacique, si era brava. Nacarí Suárez, cacique Naiguatá. El cacique Naiguatá venía por aquí, porque él caminaba todas estas montañas desde allá de Naiguatá, se echaba un bañito en la playa y después se venía a pasar un tiempo para acá, con una novia que tenía. Y Sergio Serrano, cacique Mara, el gran cacique Mara. Bueno, estamos entregando este hospital. Le agradezco a todo el personal del hospital por el servicio que le van a prestar. Cada vez que uno sirve a la gente, al pueblo, le da alivio, le da salud, inmediatamente obtiene bendiciones de Dios. Automático. Por eso hay que hacerlo con el mayor cariño. Aquí estamos entregando el hospital de Ciudad Caribe de paquete y con este hospital estamos iniciando el camino de la construcción de hospitales comunitarios que vamos a multiplicar en los distintos circuitos comunales del país. Igual vamos a cambiar el tipo de ambulatorio que hay por un módulo ambulatorio del siglo XXI con la mayor tecnología, comodidad, calidez y funcionabilidad. Aquí va a funcionar emergencia de adulto, emergencia pediátrica, emergencia obstétrica, hospitalización, consulta externa, medicina interna, cardiología, pediatría. Van a ver los quirófanos, ya los vieron. Más modernos que hay en este país. Ginecología y obstetricia, hostalmología, gastroenterología. Para los que sufren de acidez, ¿ah? Si te pega la acidez. Bueno, tienen que cuidar lo que comen. Yo me curré de eso con la paleolítica y con el jugo verde. La cirugía de traumatología, odontología y la misión sonrisa. inmunización, rayos X, tomografía, resonancia, ecografía y laboratorio. 21 servicios para esta comunidad. Verdaderamente, yo quisiera que el almirante Pestana nos diera un saludo en este día tan bello. Adelante, por favor. Autoridad única. Bueno, muchas gracias, mi comandante presidente. Bueno, un saludo revolucionario a usted de parte de toda Ciudad Caribe y todos los compañeros aquí presentes. Esto es una ciudad hermosa, mi comandante. Una ciudad que tiene 49,52 kilómetros cuadrados. Tiene 23.067 personas, habitantes. Tenemos una autoridad única, un enlace político, 3 VCH, 10 jefes de comunidad y 138 jefes de calle. Es importante recalcar que hace unos días, en coordinación con la Ministra de Salud, todos los compañeros, los jefes territoriales, el Poder Popular, son los que estaban haciendo su listado para el personal que está laborando en este hermoso hospital. Hay muchos médicos aquí que están presentes, que son médicos que viven en Ciudad Caribe. Igual que el personal de seguridad, servicio, camillero. En la mayoría son personal y compañeros de Ciudad Caribe. Mi comandante presidente, le damos la gracia por todo el apoyo que usted nos está prestando. Esta ciudad ha crecido de manera rápida en los últimos tiempos, gracias a todo su apoyo. Nosotros aquí, en parte del hospital, se están desarrollando varios proyectos. Mi comandante, que usted ordenó, en la cual se están ejecutando, como la Ciudad Juvenil, se están ejecutando, se están acomodando áreas canchas. Una vía, que es una vía que llamamos la vía del arte, no sé si se dio cuenta, cuando entró está un ángel triste en honor a los compañeros caídos en Palestina. Eso es una obra de arte que lo hizo un compañero, que actualmente tiene un problema de salud. Y bueno, quería regalarle eso a la ciudad. También tenemos la Arcaja de San Miguel, tenemos la Indio Urquía. Y bueno, mi comandante, le queremos dar muchas gracias a toda la ciudad, porque es verdad que usted, el poder de la ciudad, ha hecho mucho. Y aquí el poder popular es el que manda. El poder popular es un poder popular, pero lindo, hermoso. ¿Cuál es el lema de la juventud? Dilo, rápido. Los muchachos, la juventud. Uno. ¿Qué? Muchachos. Sí. ¿Y la Caribe apagajosa como el gramie? Si, el gramie. ¿El grado? ¿La General de Belangue? Si, el grado. ¡Sorte! ¡Sorte! ¿Quiidad Caribea hay que tener sabor? ¡Sabor! ¿Quiidad Caribea hay que tener control? ¡Sontrol! ¿Quiidad Caribea el querido animal? ¡Arimar! ¡Ciudad Caribea! ¡Atra vez! ¡Ciudad Caribea! ¡Santos! ¡Santos! Un aplauso para ustedes. Aquí tenemos el movimiento del club Las Abuelas Las Abuelas, ¿dónde están Las Abuelas? ¡Eso! Una cancioncita rapidita para mi comandante Mi abuelo, pues mis preferidos Mis compatriotas preferidos Mis compatriotas preferidos Muy bien, muy bien, ya listo Dura una hora, pero mi comandante Los Abuelas, sí Son 300, empezaron 5 Y ya como por 340 y pico abuelas aquí Y la juventud, ¿cuántos llevamos, Francisco? 161, ¿cuántos autobuses? Llenamos, ya listo, oiga Sí, bueno, mi comandante, muchas gracias Un aplauso, pues, a esta juventud A la juventud De la generación genial Y a la juventud Acumulado de la generación Precursora y fundadora Somos 5 generaciones Y lo que vamos es Pa'lante Más nada De verdad que Se trabaja mucho Se trabaja bastante El 1x10 del buen gobierno Nos ha permitido Ir en una estrategia Que yo denomino de quirúrgica Allí donde están las heridas de guerra De las sanciones Y el bloqueo criminal Porque nos quitaron el 99% De los ingresos De un año a otro Un año ingresó 56 mil millones de dólares Y al otro año 700 Claro que son como misiles Que cayeron Entonces estamos yendo A curar las heridas Los huecos que dejaron Esos misiles De las sanciones criminales Uno por uno Por eso con el 1x10 Del buen gobierno Recibo el reporte Y creé las brigadas Comunitarias militares Bricomiles De salud Y de educación Y lo que hemos hecho Un milagro Para recuperar Escuelas Simoncitos Liceos Universidades Ambulatorios CDI SRI Hoy Viernes Así es que se gobierna Así es que se gobierna Fíjate Pestana es un militar Activo Almirante Pestana Y está Es con el pueblo Es un líder Junto al pueblo La unión cívico Militar Milagros Yo En este momento Que estamos hablando Viernes 26 de julio En este momento Estamos entregando Simultáneamente 28 obras de salud A lo largo y ancho Del país Un solo día 28 obras Un solo día Y voy a darle Pase A nuestra Vicepresidenta Doña Delcy Eloína Rodríguez Gómez Que va a entregar En el hospital Universitario De Caracas Que lo hemos puesto De paquete La unidad De fertilidad Y los quirófanos Del servicio De ginecología Servicio De urología Y los quirófanos Del hospital Universitario De Caracas Allá se encuentra Con el personal Médico Doña Delcy Rodríguez Gracias Presidente ¿Cómo estás? Bueno aquí estamos En el clínico En el hospital Clínico Universitario Que está en este Proceso de recuperación Y realmente Cada vez Que hemos tenido La oportunidad De inaugurar Servicios nuevos Es impresionante Usted sabe Yo fui paciente Asmática De este hospital Y puedo decir Puedo dar fe Que es muy impresionante Los avances Que se vienen dando En este proceso De recuperación Ahorita estamos También Presidente En el marco De la gran misión Venezuela Mujer Inaugurando El servicio De ginecología Obstetricia La unidad De fertilidad Tan importante Para la planificación Familiar Y quirófanos Del área Así que Bueno estamos Como usted bien Lo ha dicho Con los doctores Las doctoras Encargadas De los respectivos Servicios Me gustaría Que fuéramos Haciendo un recorrido Para mostrarle Que la doctora Indira Centeno Responsable Del servicio De ginecología Pueda irle dando Mayor información Bueno encantada Y muchísimas gracias Vamos a recorrer Si quieres Por aquí Por la unidad De fertilidad Esta es la entrada Principal A lo que es Faena de limpieza Fíjate que tenemos Banco de criopreservación De embriones Óvulos Para las mujeres Que pueden No pueden por ahora Tenerlo Y quieren conservarlo Esto es nuestro quirófano Donde a través De este ultrasonido Podemos hacer Un procedimiento De punzar el ovario Con una anestesia Sencilla Sacar los ovulitos De su ovario Y luego pasamos Por aquí A través de esta vía Y tenemos Lo que es Centrífuga Microscopio Como tal Y todo lo que es Maquinaria Microscopio invertido Para hacer incluso Alta fertilidad De alta parte de Ixis Invitros Etcétera Aquí tenemos Incubadora Campanas de flujo Laminar Todo lo que son Las centrífugas O sea que es Para material Toda la parte Biológica Semen Que también tenemos Urología Estaba inaugurando Que es parte De Y la parte De Toda la Mujer Toda la Valoración Completa Al lado Doctora Tenemos A la parte De Pabellón Que el doctor Andrés Lemos Quien es el jefe Del servicio De ginecología Pasa a explicarle Bueno Bienvenida Este es un quirófano Del área De ginecología Con la intención De complementar El área De fertilidad Aquí tenemos La posibilidad Aquí vamos A realizar Todo lo que son Cirugías De piso pélvico La paroscopia Gisteroscopia Cirugías con láser Vamos Todo el equipamiento Es nuevo Tenemos torre La paroscopia Tenemos un equipo De láser Para hacer Cirugías Gisteroscópicas Tenemos La torre De gisteroscopia Tenemos Todo el El quirófano Acondicionado Para cumplir Con sus necesidades Todo es nuevo Y tenemos Un equipo De láser De dos Longitudes De onda Para hacer Cirugías Con esta Tecnología Bueno Excelente Gracias Doctor Bueno Presidente Tenemos también Las salas Generales De hospitalización Que están Equipadas Completamente Con mobiliario Nuevo Como se puede Observar Buenas tardes Y Una sala Bien amplia Bueno Usted sabe Que este es un hospital De referencia Aquí en este servicio Se dan 14 especialidades Es el hospital Universitario Me gustaría que el doctor Lira también Aonde El año pasado En el año 2023 Se atendieron más de 23 mil Pacientes En este servicio Ahora recuperado Esperamos que podamos Prestar Gran servicio A la población Que lo necesita Y sobre todo Una atención De primera Sí Muchas gracias Presidente Es una obra De alto impacto Bajo Sus instrucciones Directas Con el seguimiento De la doctora Delcy Y la Ministra Magali Hemos logrado Ampliar La capacidad Operativa Aquí en el servicio Como bien decía La doctora Delcy El año pasado Con la mitad De las camas Estábamos atendiendo Atendimos 23 mil Pacientes Este año Aspiramos Duplicar Esa atención Como de hecho Está haciendo Este es un servicio Que diariamente Atiende más de 250 Pacientes En esas 14 Especialidades Con esta dotación Además También aumentamos La capacidad De hospitalización En un 40% De manera inmediata Estas pacientes Que van a ser atendidas Y tratadas En el quirófano De ginecología Y en esta sala De fertilidad Además Tienen un área Especial En caso De que lo requieran De poder Permanecer Recluidas Aquí En esos momentos Que reciban Su tratamiento Absolutamente Gratuito Usted Esta red Que está creando Hoy Con estas áreas De fertilidad Está dando Un impulso A un área Que estuvo abandonada Por más de 14 años En los servicios públicos Y en un hospital Como este Debido a unas autoridades Que no permitieron Que el gobierno Nacional Prestara su apoyo Como de inmediato Lo hizo Apenas se enteró Que este era un servicio De los más Requeridos En servicios Como el de Ginecología De nuestro país Esto va a ser Una red Usted está entregando Este hoy Junto con otros servicios Similares En otros cuatro Hospitales De nuestro país Bueno presidente Esto es La inauguración De estos servicios Tan importantes Y equipamiento De primera Alta tecnología Como estamos viendo Los equipamientos Que se vienen haciendo En los distintos Hospitales del país Es colocar Nuestra red Hospitalaria Pública Al mejor servicio De nuestra población Así que bueno Le devuelvo el pase Presidente Un gran aplauso Desde la colina De la ciudad De los indios El camino De los indios Nosotros en medio De esa guerra Querían que nos Rindiéramos Y le dijimos Como decían Los indios Caribe Anacarina Rote Papa Oto Toto Mantoro Que se rinda Tu madre Pues Aquí nadie Se rinde Compadre No dice Exactamente Eso Pero Es la traducción Aprendimos A hacer Muchísimo Con nada Después Aprendimos A hacer Muchísimo Con poco Y ahora que la economía Se va recuperando Y entra más platica Por impuestos Todos los impuestos Que en este país Se recaudan Y estamos recaudando Bastante Más que en ningún momento En la historia Todos Son Para Las bricomiles La salud La educación Construir vivienda Etcétera Todo Todo es La riqueza monetaria Que recaudamos O que producimos En bolívares O en dólares Se convierte En riqueza Social Por eso que el camino De Venezuela No es el de Argentina Por eso yo le pregunto Al pueblo Siempre ¿Ustedes quieren que Venezuela Se convierte en la Argentina De mi ley? Que vengan y privaticen El derecho a la salud Que vengan y privaticen El derecho a la educación Que acaben con las misiones Y grandes misiones Que acaben con la gran misión De Venezuela Son preguntas Al aire Y me alegra mucho Porque yo conozco mucho Ese hospital Yo nací A 200 metros De ese hospital En el edificio San Pedro Piso 2 Apartamento 8 Frente a la ira San Pedro Ahí crecí En un apartamentico De 50 metros cuadrados Fui el cuarto hijo De mi mamá Y de mi papá Tengo tres hermanas mayores Cuando llegué Ya estaban ellas Ahí en la casa Ahí crecí Y la Universidad Central De Venezuela Fue para mí Un parque Ahí aprendí A caminar A patinar Patines de hierro No eran de goma A montar bicicletas Y a muchas cosas más Y ese hospital También era el lugar Donde de vez en cuando Cuando me ocurrieron Cosas en la vida Por tremendo Una vez que Caí de una escalera Por estar brincando Perdí el conocimiento Hospital Universitario Una vez me extrañé En una moto Contra un árbol Casi me mato Hospital Universitario Dios siempre ha puesto Su mano ¿Verdad? Así que Mis felicitaciones Y tengo que decir Delce Mi agradecimiento Muy pero muy Profundo Y amoroso A todo el personal De salud Del hospital Universitario Va A quedar Todo el hospital Como un hospital De alta tecnología Del siglo XXI Los felicito Que Dios me lo bendiga Hasta la próxima Impresionante De verdad Para que ustedes vean Consultas De uro Oncología Endourología Y litiasis Urodinámica Y andrología Urología infantil Urología general Triaje Biopsia Prostática Citos Copia Colocación De catéter WJ Que llaman Cirugías menores Nefrostomía Ecoprostático Pueden atender Hasta 200 pacientes Semanales Impresionante Y Esta unidad De fertilidad Y el quirófano De servicios De ginecología También Bueno Da una cantidad De servicios Con Insisto Doctoras Doctores Y compatriotas Con la mayor Tecnología Del Mundo Aprendimos A hacer Demasiado Cuando estuvimos En la pandemia Llamaron A todas Las empresas Que tenían PCR En el mundo Y les Prohibieron Venderle un PCR A Venezuela Ustedes saben Que era Es un crimen Nosotros Tenemos Nuestras mañas Pues Y más Puede A veces La maña Que la fuerza Nos fuimos Por debajito Y le garantizamos A este país Todos los PCR Que necesitamos En el año 2020 21 22 Los antivirales Empezaron a salir Antivirales El más poderoso El más poderoso El más poderoso Red Decibir Que sigue siendo Muy poderoso Ahorita Porque lo han Perfeccionado Salvamos Miles de vidas Con el Red Decibir Yo puedo decir Yo puedo decir Ya donde lo compré Lo compramos En la India A través De terceros Y nos los Trajimos Durante Varias semanas En varios países Y llegó El Red Decibir Cosas de la vida Llega El Red Decibir Compramos Como 40 mil Cajas Porque son Varias 12 El Red Decibir 40 mil Para 40 mil Pacientes Críticos El que entraba De situación Moderada Crítica Pum Se le pegaba El Red Decibir Era el tratamiento Más avanzado Que se consiguió En el mundo Y cosas de la vida Siempre lo cuento Llegó el Red Decibir Hoy en la mañana Y me dijeron Diosdado Estaba Entubado Y me dijeron Diosdado Está muy grave Y otras cosas Más Que no me gusta Ni repetir Y Yo dije Pero ya está El Red Decibir Aquí Bueno Si ya se está Distributiendo En todo el sistema Hospitalario Consiguete un Red Decibir Y pónselo Diosdado Le pusieron El Red Decibir Y en la segunda Apuesta Que le pusieron Comenzaron a subir Los valores Los valores Los sacamos De la etapa Crítica Lo desentuaron Y Diosdado Renació Resucitó Diosdado Él no ha contado Todo lo que vivió Porque le da Mucha tristeza Mucho dolor Todavía Así que le trajimos Los antivirales Y lo mismo pasó Con las vacunas Llamaron a todas Las empresas De vacunas Del mundo Numa Cuéntale al Papa Que es tu amigo Papa Francisco A todas las empresas Y les prohibieron Venderle vacunas A Venezuela Y como dice Una amiga mía Para hacernos un daño Y tratando De hacernos un daño Nos hicieron un bien Porque si hubiéramos Podido comprar Las vacunas De Occidente Hubiéramos Enfermado Al pueblo Hubieran muerto Miles de personas Por convulsiones ACV Infarto Las bolitas De sangre Que se crean En el cerebro ¿Cómo se llaman? Los coágulos Los trombos Miles Murieron En todos los países Occidentes Y ellos Mira Una investigación Que hicieron unos científicos Descubrió eso Después vinieron Más adelante Ay Maduro Tú si eres chévere Tenemos 10 millones De vacunas Te las queremos donar Yo dije ¿A cuándo Acá el diablo Donando? No, no, no Afortunadamente Gracias a China A Rusia Y a Cuba Vacunamos Al 100% De la población Venezolana Una, dos, tres, cuatro veces Yo me puse Cinco vacunas Nunca nos faltó Y ahí aprendimos El método Y ahí traemos Toda la tecnología Pariendo Pero somos expertos En partos Vamos entonces Para Coche Otra parroquia Muy querida Precisamente En la avenida Intercomunal del Valle Parroquia Coche Allá Están aún Están Los doctores Las doctoras Está Ernesto Villegas Poljab Porque gracias Al uno por diez Del buen gobierno Y las bricomiles De salud Estamos entregando De paquete Totalmente recuperado El CDI Que lleva el nombre De El gran Cruz Villega Gran líder Revolucionario Sindicalista El negro Villega Padre Ernesto Villega Vecino De Coche Adelante Nahum Ernesto Presidente Primero saludarte Realmente estamos muy contentos Aquí Aquí están con nosotros También el Poder Popular Consejos Comunales Los movimientos sociales Que están felices De lo que Aquí sin duda alguna Hizo la bricomila Gracias al uno por diez Ese milagro Impresionante Yo quisiera contarte Una historia rápidamente Aquí Que tiene que ver Con este CDI Fíjense En el año 2019 Cuando la época De la Guarimba Aquí afuera Y los sujetos Agarraban y le echaban Gasolina a los cauchos A uno de esos sujetos Contratado por aquellas Personas malintencionadas Se le ocurrió Agarrar y empezar A lanzar para acá Para este espacio El CDI Bombas Molotón Botellas con gasolina Prendían candela Y se Y dañaron La primera ala De lo que es Este CDI Y bueno Por supuesto Lo llevaron A una situación Donde los servicios Se dañaron Se quemaron las paredes Se quemó Parte del techo Y generó Además que Ellos mismos Los que estaban En esa situación Se metieran A que se llevaran A los aires acondicionados Bueno Y robaran este espacio Cuando vino la época De la pandemia Se recuperó la mitad Y pudimos nosotros Utilizar una parte De este CDI Que es bien grande Para garantizar Atender A los compañeros Que estaban en pandemia Sin embargo Estaba clausurada Y cerrada A la otra parte En este trabajo Que hemos hecho Gracias a uno por día Y gracias a la Bricomila Presidente Estamos entregando Este CDI Como nuevo De paquete Reestructurado Coche Que han asumido Este CDI Barrio Barrio adentro Barrio adentro Barrio adentro Justamente Fue producto De las luchas De nuestro pueblo Que en Sincronía Con los hermanos cubanos Con los médicos Enfermeros Con los médicos Venezolanos Con los enfermeros Venezolanos Se desperdigó Se desperdigó Por todas Las zonas Populares Y Coche Que es la parroquia Donde nosotros Nos criamos Donde vivió Y falleció El viejo Cruz Villegas Pues tiene Este como uno De sus centros De referencia Yo estoy muy agradecido Señor presidente Con quienes pudieron A través de las Bricomiles Siguiendo sus instrucciones Y en atención Del sistema Del uno por diez Del buen gobierno Que hayan Hecho todo el empeño Por dejar De paquete Este CDI De verdad Que esto no tiene Nada que envidiarle A una clínica Quiero felicitar A los médicos A los trabajadores De la salud A los compañeros Que intervinieron En la infraestructura Porque Hemos hecho Un recorrido previo Y de verdad Que Inobjetable Está inmaculado Este CDI Y ahora Nuestro poder popular Aquí en la parroquia Coche Estoy seguro Se va a encargar De que esto se mantenga Así reluciente Por el derecho a la vida Y el derecho a la salud De nuestro pueblo Bueno presidente Aquí está conmigo La viceministra Yosimbal Rivas Que ya pudiera explicarnos Los elementos técnicos Que estamos en la sala De hospitalización Viceministra Muy buenas tardes Presidente Saludos Nosotros nuevamente Felices Debido a que Estamos repotenciando Nuevamente Gracias a usted La red ambulatoria Usted hablaba Hace muy poco De que son más de 700 Obras Que usted ha inaugurado Durante todo este periodo Y realmente La reambulatoria Ha sido beneficiada Grandemente Y se lo agradecemos El día de hoy Estamos en este CDI Donde Estamos equipando Totalmente Por parte del Ministerio El Poder Popular Y el Poder Popular Para la Salud Todos los equipos Que son necesarios Para atender A más de 4200 pacientes Que se atienden Mensualmente Por acá Este es un CDI Donde también Se aplican Todos Y se proyectan Todos los planes De salud Que tiene el Ministerio Hasta los momentos Tiene una ruta materna Tiene atención médica Para pacientes Con patologías crónicas Y por supuesto También Va a contar Con un quirófano Presidente Donde Vamos a atender Todas las intervenciones Quirúrgicas De baja complejidad Es aquí Presidente Donde Continuamos Llevando a cabo Su mandato Llevamos a cabo Todo Y cada una De las De las premisas Y de las políticas Públicas de salud Que usted ha implementado Este quirófano A través De cada una De las intervenciones Quirúrgicas Que se vayan a hacer Vamos a estar atendiendo A el 1 por 10 Nuestro pueblo Siempre Esperanzado En la respuesta Oportuna Que usted ha sabido Darle Desde el sector salud Presidente Aquí habitan Aproximadamente Unas 48 mil Personas En esta En esta localidad Y por supuesto Tenemos 12 mil 300 familias Este espacio Es un espacio Importante Porque nos permite A nosotros Tener además Muy cercano A la autopista Lo que es Este espacio De salud Aquí también Hay muchas obras Que usted ha realizado Presidente Como es la recuperación De toda esta avenida Principal Que llega a este CDI Esto nos conecta Con el valle Donde también tiene obra Los módulos Octagonales Como es una red Que además está comprendida En tres niveles La primera fase Que tuvimos en recuperación Fueron todos los módulos Barrio adentro Después venía La red secundaria Que es esta El CDI Y luego Vendría Presidente Lo que es la red hospitalaria En estos espacios Nunca antes Diríamos nosotros Lo decíamos Y hablábamos con la viceministra Y con la ministra de salud Nunca antes se había metido Tanta mano Nunca antes se había tratado De manera tan especial El tema de la salud En nuestro país Lo que ha hecho usted Verdaderamente Es un milagro En función A poder garantizar Sin recursos Prácticamente Bueno En una oportunidad No teníamos nada No teníamos nada De recursos No ingresaban Ningún tipo De recursos Gracias a lo que fue Esa remetida De sanciones De situaciones Internacionales Donde nos bloquearon Las cuentas bancarias Donde nos hicieron mucho daño Y que bueno Nosotros hoy Como pueblo Nos juntamos Juntamente con toda Esta tremenda gestión Que por doquier Tiene obra Que en todos los barrios En todas las zonas Populares Tiene obra Bueno Es una Si se quiere Una muestra clara De cómo se viene Recuperando Nuestro país Y de quienes Promueven la violencia Y de quienes Promueven gestión Para el amor Cada obra que hacemos Nosotros Es una obra Para nuestro pueblo Que lo sepa La familia venezolana Este CDI Es para la familia venezolana Recuperado por la Bricomire En tiempos difíciles Bueno Para la familia venezolana Para nuestros niños Para los que vienen Y se atienden Porque aquí tenemos Hospitalización Tenemos ginecología Tenemos Un lugar Pediatría Para atender a los niños Entonces La gente además Viene para acá Como decía Ernesto Porque sentimentalmente Ernesto Tienen esa situación De venir Por el tema De que quedan muy cercanos A lo que es esta zona Tú que eres cochero Así es Nahum Y fíjate Hay un detalle Que la viceministra Seguramente Nos lo podrá Ilustrar mejor Pero es que este CDI Funciona en armonía Con el hospital De coche Y el materno infantil Del valle De modo pues que este Todo un circuito De salud Cuyo funcionamiento Óptimo Redunda en beneficio No solamente De quienes Van a encontrar aquí Todos estos servicios Sino también En el descongestionamiento Del resto De las infraestructuras De salud de la zona En el caso Del hospital de coche Está muy cerca de acá Aquí hay servicios Recuerdo De fisioterapia Verdad Que incluso Incluso conozco Casos de vecinos Nuestros De la parroquia De coche Que tienen Terapia de lenguaje Para los niños En fin No solamente Es la salud Llamémosla así En su visión Corpórea O la salud Digamos física Sino que todos Esos elementos Que gravitan Alrededor del derecho A la salud También se ven Atendidos En este tipo De instalaciones Bueno mi presidente Contra el odio El amor El amor profundo Adelante mi presidente El amor siempre Podrá Más que el odio Y el pueblo Siempre podrá Más que lo facilite Esa juarimba Te acuerdas La pataleta De Caprile Cuantos CDI Quemaron Y porque atacaban A los CDI Y atacaron A la misión cubana Y dieron A varios médicos cubanos Que lo único que hacían Era proteger Al pueblo La pataleta De él Porque perdió Las elecciones Con un muchacho De Caracas Que apenas En una semana Hizo campaña Y le ganó A Caprile Que tenía 10 años Billete y billete De los gringos Y lo tenían preparado Como el chico popó Aquí no vale Chico popó Caprile Knockout quedaste Eso sí Le hiciste Tremendo daño Eres Tremenda Mejor no te digo Porque estamos En horario infantil Eres tremendo Lo dejo a la creatividad Y después en el 14 ¿Se acuerdan la salida? De Leopoldo López Antonio Ledesma La Sayona diabólica Los tres Quemaron CDI Ambulatorio Eso se llama Eso se llama lucha política Eso se llama fascismo Lanzarle una molotov A un CDI Pero si ahí se atiende la gente Hasta el que lanza la molotov Seguramente algún día fue Y le salvaron la vida Y le pusieron una vacuna O le pusieron un rende civil Porque aquí no se le pide carné a nadie Así Que recordemos Que en Venezuela Habrá paz Hoy Mañana Y siempre Paz 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 Y si no lo entienden en español Se los digo en inglés Piz 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 Very good Very good Díselo en italiano Numa ¿Cómo se dice en italiano? Bace 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 perpetua Bace Bane ¿Cómo se habla en italiano? Bace perpetua Bace perpetua Bace Bane Bane Entonces Como decía San Francisco Bace Bane Paz Y bien Entonces Él lo decía en italiano ¿Habrá Pache y Vene en Venezuela? Mire, además de las 28 obras que estamos entregando hoy, una avispa que me está dando vuelta, que estoy muy dulce últimamente. Mira, ¿eh? Entonces la avispa me busca, pues. Hasta la avispa sabe la verdad de lo que va a pasar aquí. No puede, estamos en un acto, no hay campaña ya. Lunes, el lunes que viene, estaremos entregando totalmente recuperado de paquete, cuatro hospitales que me comprometí ahorita en la perinigración que estuvo en el país. ¿Verdad? El materno infantil de Caricuao, el hospital Sierra de Falcón, el hospital Razzetti de Varina y el hospital de Quíbor en el Estado Lara. Cuatro hospitales. Haciendo muchísimo. Y llenos de amor. En esta tarde, linda, donde no vino sin linda, me despido de ustedes con mucho amor al calor de una canción que significa mucho para todos y todas y más si la cantan los niños y las niñas. Muchas gracias, Ciudad Caribe. Aquí tienen su hospital. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.